Obtiene su libertad bajo fianza Uriano Enrique Chanduch, elemento activo de la marina, esto mientras se continúan con las investigaciones sobre el accidente que ocasionara la muerte de su pareja sentimental. Como se recordó el pasado fin de semana se registró un accidente a la altura de los poblados de Allende y Ramonal, donde Chanduch, elemento de la semana, impactase contra una piedra en la carretera federal, privando de la vida a su esposa. Pero finalmente el juez que inllevaba el caso determinó darle su libertad bajo fianza a Uriano Enrique Chanduch en lo que se determina su situación jurídica.